¡Por fin! ¡Ya era hora! ¿Qué hombre con aroma trajera al canal a una mujer? La opinión más importante sobre el tema de las fragancias para hombres. Miren el video hasta el final y se sorprenderán cuáles ella escogió como sus top 3. Pero más bien su top número 1 me sorprendió. Disfruten el video. Este es tu canal, Hombre con Aroma. Suscríbete, comparte este video y dale like. Bueno, aquí tengo a una amiga mía. Ella es Bonivel. Bonivel es sorda. Ella no escucha. O sea, si ustedes ven que tiene una voz medio rara, una voz como brasileña o de extranjero, pues que ella es sorda. Boni, saluda. Hola, me encanta la. Bueno, ella, tengo aquí 10 fragancias. Ella va a probar las 10 fragancias. Proba las 10 fragancias. Me vas a decir tu opinión de cada una. Ok. Luego, cuando las pruebes todas, me vas a sacar las mejores 3 fragancias de hombre que te gustan a ti. Ok. Ok. Vamos a empezar ahora. Vamos a empezar con la primera fragancia. Ella no ha visto qué fragancias son, no sabe cuáles son. Y las tirillas que tengo aquí, las fragancias ya están, llevan como una a dos horas ya de secado para que no jodan tanto. Bueno, la primera fragancia la vas a oler y vas a decir tu opinión. Ok. No sé de señas, eso no importa. La primera. Huele, ¿la? A ver. Me vamos a ver. ¿Oye? ¿Sí? Porque me huele un poquito más a playa al mar. O más a playa al mar te huele, ok. Sí, con un poquito de especia de madera. Especia de madera, podría ser más o menos, más hasta ahí. Un 7. Un 7, ok. Ella le dio un 7 a la fragancia. La tengo aquí, mala mía. Ah. ¿No la conoces? ¿Ah? ¿La conoces? ¿No? Sí, yo te invito a ti a hablar de eso. Club de Noir Intense le dio un 7. Hasta ahora está bien, un 7. Está bien, ¿verdad? Esa es una de las más que le gustan a la gente, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, un 7 no está malo. No está bien. Y la próxima fragancia que iba a probar la tengo aquí. Vamos a ver, huélela. A ver. Huele bien. Que la gente no se enoje. Bueno, vamos a escuchar. Ese es un olor más suave. Amar suave, ok. Es más como realmente con suave. Sí, no apoderar el cuarto, pero me gusta. Te gusta en un hombre. ¿No? En un hombre te gusta. Sí. Sí. Pero también lo podría usar. Tú también, sí, claro. Sí. Huele como un poco a flores. ¿A flores? ¿En serio? ¿A flores? ¿Segura? No te huele marino. ¿Cómo qué? A mar marino. Brisa. No sé por qué, pero me huele a flores. ¿A flores? A un tipo de flores. Ok. A mí me duele. Yo como mujer me obtiene algo. Es más como más suave, un poquito más femenino. Pero me gusta en un hombre. Sí. Esa es si tú vas en un lugar que tú no quieras que el perfume. Lo voy a dar todo cuarto. Porque es una buena opción. Ok. ¿Cuánto le da? Del 1 al 10. Es un hombre. Del 1 al 10. ¡Ay, mija! Dios mío. Un 6. ¿Un 6? ¡Uh! Un 6. Este es... No hay que estar, pero no sé. Porque yo siento que se va a disiparse y se aparece. Ok. No. No, no se se aparece. No. Ok. Ella le dio un 6 a la fragancia... Tom Ford, hombre... Perdón. Ud Mineral. Le dio un 6. A mí, ¿cuál es esa? Esta es la nueva fragancia. Es la nueva. Es nueva de este año. Es nueva este año. Pero no está mala. Ah, buena. Un 6, Ud Mineral de Tom Ford. Y la próxima fragancia que tengo para aquella abuela... Yo espero que esta te guste. Si no, pues está bien. No importa. Ok. Esa es feo. Tú no me puedes decir eso. Me estás metiendo presión. No, presión no. Pero vamos a ver. Me estás metiendo presión. ¡Fuera! Fíjate de eso. Vamos. Puede. Dale. Ajá, yo sí. Sí. Esa me gusta un montón. Sí. Buena vainilla. Sí, puede tener vainilla. ¿Podría? Tiene algo masculino, pero no de cifras. ¿Vale que es una boca o madera? Sí. Sí. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Cuánto? Es un hombre. Es un hombre. Un 9. Muy bien. 9 de 10. Se va para cualquier hombre. Sí, cualquiera. Es masculino. Es que no es un olor tradicional. No es eso que me gusta. Masculino, pero no tradicional. Me encanta. Me encanta. Ok. Ella leyó un 9 a... ¿Cuál es esa? Ah, está bien. Está bien. Dior Homme Intense. Le dio un 9. Le encantó. ¿Pero tiene buen fijador? Sí, claro. Ah, pues... Bueno, a mí me dura 8 horas o más. Para los hombres, para que sepan, es toda la fragancia que yo siempre recomiendo. No a todos los hombres les gusta esta fragancia. No a todos. No les gusta. ¿No les gusta? No les gusta porque le huele femenina. A ellos. Yo entiendo que me pueden decir que huele femenino, pero el olor a vanidad. Pero a las mujeres a veces les gusta el olor a un hombre que no sea tan madero, sea un poquito más suave. Y ya está. Escuche. ¿Escucharon? Bueno, qué bueno. Vamos a ver si esta fragancia te gusta. No, no. Tú me tienes que traer café o algo para despegar el olor. No tengo. Ya, ya. ¿Me quieres? Vale. Ajá. Sí, tricomodera. Ah, ¿cuál es? Me gusta el olor, pero es un poco común, un poco común. ¿Común? Común. ¿Común? Para mí. Para ti. Ok, para ti es común. Pero huele a dolor. Huele. Pero no distingue a una persona con el otro. Ok, ya que el otro es más... Más. Para hombres. No es tan masculino, en el sentido que es demasiado tradicional tampoco. Ok. Pero es común. Me gusta. ¿Te gusta? Yo le daría... ¿Cuánto le daría? Un hombre. Ocho. ¡Woo! Ocho de diez. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es esta fragancia? Vale, ya me he tocado la cuenta cómo es que me gusta el olor. Ah, ok. No le gracias. Esta fragancia es... Como decepciones. No sé qué. No sabes. Parfum de Marley. No sé qué. Parfum de Marley Cedley. Ocho de diez. Esta fragancia, yo me la puse hace un tiempo atrás. Te encantó. Ajá. En mí. En la piel huele bien diferente al papel. Huele bien diferente. Pero un coche... ¿Yo lo olí en ti? En mí, claro. ¿Y qué yo dije que olía? A eso mismo. A madera, a cítrico, a un poco de menta. A eso me dijiste. Que te gusta mucho. Son aquí más suaves. A ti te duelen más... Más fuerte. Sí, más fuerte. Más masculino. Más masculino. Poder vender el PA, sea una persona o lo que sea que se llama. Exactamente. Pero en papel, como que no tan de todo. Por eso es que tienen que probarlo en la piel siempre. Exactamente. No en papel. Sí. Parfum de Marley Cedley. Ocho de diez. Oh my God. Si cuelgo uno de los perfumes, perdóname. Si te gustan perfumes, yo los cuelgo. No importa. No soy sonre. Cuélgalo. Cuélgalo. No importa. Cuélgalo. La próxima. Ok. Ya sé cuál. No me va a gustar, ¿verdad? No sé. No sé. Prueba tú. A ver. A ver. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gustó? Pero yo lo usaría. Sí, puedo usarlo. Puedo usarlo. ¿Vos la fruta? Para. Ajá. Dale. No sé cómo explicarlo, pero tiene algo dulce. Es dulce, sí. Tiene algo. Ay. Sí, algo dulce. Me gusta, pero más para. Para ti, no para un hombre. No para un hombre. Un hombre lo puedes usar. Sí, pero más para mujer. Sí, me inquirino más para mí. Para ti. Porque sale la piel diferente. Acuérdate cómo pasa en un perfume. Sí. Entendiendo y huele completamente diferente. Sí. Me gusta. ¿Cuánto? Pero en un hombre. Ajá. Para un hombre. Sí, un hombre. Ahora duelo más culo, no. Ajá, dale. ¿Y qué más tienes? ¿Qué más? Porque subió puntuación un poquito. Siete. ¿Siete? Sí, le va a poner un cinco. Y ahora un siete. Un siete, ok. Le dio siete a la fragancia. La tengo aquí. Aguas de Rassassi Ice. La nueva versión de la nueva. 2023 salió. Es la nueva. Bueno. A ver si le tengo la oportunidad. Porque al principio fue una bien dulce. Ajá. Después fue un campo con cambio de olor. A más masculino. No sé si fue porque tuvo contacto con mi piel. En cambio. Podría ser. Puede ser. No sé. Pero bueno. Siete de diez. Es bueno. Es buena. Es buena. ¿Le gustó? Pero me gusta el pan también. O sea, por lo menos. Para ella. Ok. Vamos para la otra. Y la próxima fragancia que tengo aquí. Hmm. Ok. Prueba. Pero me mire. ¿Vale? ¿Qué? Ay, bendito. Ya lo salo. Está muy bien. Está muy bien. Está bien. Cuidado. Cuidado. A ver. Si se rompe, ¿cuánto cuesta eso? Esos tres pesos. Yo lo pago, si lo rompo. No, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Eso es bien masculino, bien alfa. Bien maderoso. Sí. Exactamente. Yo sé que a algunas mujeres no les van a gustar. Hmm. Sí. Cierto. Tiene que ser dado despacio. No tiene que ser como... 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 Exactamente. Sí. Buena nariz. Buena nariz. Mm-hmm. Yo creo que va a depender del hombre. De los... Exacto, sí. No es para todo el mundo. No es para todos. No, no es para todos. Si un hombre, un saco joven, si quieren ver más adultos, que lo tomen en serio para usar este perfume. Mm-hmm. Escuchen. Sí, no me entendieron. Va a tener subtítulos, ¿verdad? Sí. Va a tener subtítulos. Va a tener subtítulos. Sí. Va a tener subtítulos. Me ha dado un trabajo poner subtítulos, pues los voy a poner. 8. ¿8? No le he puesto 10 de todavía ninguna. No. Le dio 8 de 10 a la fragancia. Eh, ya la tengo aquí. Es una fragancia bastante económica. ¿Cuál es esa? Ferragamo Ur. Ah, pues claro, sí. No lo había, no sabía. Ferragamo Ur. Le dio 8 de 10. Es una fragancia. Cuero, tabaco, madera ahumada, bien ahumado, bien... Dije, es un tabaco cerca. Sí, es un tabaco. Sí, sí. Huele, huele bien elegante. Bien elegante, pero no es para todos. No es para todos. No es para todos. Pero si un hombre quiere que lo tomen en serio, huele a dientes, sí. Ferragamo Ur. Como alfa. Yo lo considero un perfume alfa. Alfa, exactamente. No sé por qué. Recomendada. Ocho de diez. Próxima fragancia. Ok. Ay, qué rico. Huéralo. Huéralo. Hay que sacar para lo acá. Yo tengo un presentimiento que es este, en papel que no me gusta y en la persona así. Ok. Así no me gusta. Sí. Eso pasa. No te gustais. No. Si supieran cuál es, cuál es. No sé por qué mover un poco una mezcla de madera con alcohol. Tiene alcohol, sí. Y madera, sí. Tiene. No es fuerte, pero no me recibe un huevo sin, pero hay algo que no me dio a mala atención. Suave, dulce. Es, es, tiene un huevo específico que sobresalta, pero es suave. Ok. Suave. El masculino, sí. Sí. A ese yo le daría un cinco en papel. Ok. Cinco. Me... Me van a rotar. No, me destruiste mi corazón. Me lo destruiste, hiciste así canto. Le doy un cinco de diez en papel. Ay, la tengo aquí. ¿Tú lo viste? Ah, tobacón. Mancera, red, tobacco. Es una... ¿Sabes por eso? Que tiene un olor siempre y el tobacco solamente... No, esto es complicado. ¿Eso qué? Es una fragancia complicada de gustar. ¿Sí? Bien complicada. En piel huele diferente. Cuando seca en piel huele bien diferente. Por eso yo dije, tengo un presentimiento que hay en papel. No es lo mismo que en una piel. Bueno, red tobacco, ella, pues, hay que... En la piel, cuando la pruebes, en piel, te diré. Contigo, ¿no? Contigo, ¿no? Ah, ok. Bueno, llevamos veinte años. O sea, ya yo sé cómo eres. Sí, vamos veinte años. ¿Cómo recuerdo? ¿Ves? ¿No recuerdo? No. Bueno. ¿Me puede ser? Sí. Es lo que es, es lo que es. Vamos con la siguiente. ¿Qué es la próxima? En la que te tengo usted, yo la miro. No sé. ¿Tú pudís? Carajo. Huele diferente en papel, bien diferente, que en la piel. No puedo mirar la cámara, porque necesito pensar. Pero tal vez, piensa, no importa. Aquí la gente está viendo tu reacción. Mira las reacciones de la de ella, de la mujer. Tu reacción. ¿Danilla, flores, madera? Sí. No, madera, no, no sé. Sí, también. Sí. No, te da, no te huele a... ¿A licor? Café. O ya se evapora. Quizá un café con licor. No sé por qué. Sí. El mío, el que yo tengo, pues te huele más café. Sí. Ricardo Ramos. ¿Mocas? 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 Muy bueno. Pero ya no lo hacen. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Cuánto le da? Es muy suave, es muy suavecito. Muy suave. No es... No es bien fuerte, pero tú vas a sentir el dolor. Me gusta. Ok. Pero no logro descifrar. Yo sé que tiene como vainilla. Tiene vainilla. Tiene café. Alguna flor. Tiene que tener alguna flor. Sí, tiene flores, pero ahora mismo no recuerdo qué flor tiene. No recuerdo ahora. ¿Qué? ¿Moscas? ¿Algo? Tiene musas también. Tiene. Me gusta. ¿Sí? ¿Cuánto? Oso. Ocho de diez. ¿Ya? Dos son ocho. No, miren, miren. Bueno, más que una, que es nueve. Yo tuve una, que es cinco. Yo tuve un cinco. Cinco y una nueve. ¿Cuál fue el nueve? El maleroso, ¿verdad? Sí. Ella le dio un ocho de diez. ¿Qué es esta fragancia? ¿Qué es esta fragancia? ¿Qué es esta fragancia? Para la tarea le podemos memorizar los perfumes que me gusten. Sepáramoslo. Sepáralo. No muy buena café, pero muy liálicos. Sí. Bueno, con un único dulce. Tacita de café de Daytree es una de mis fragancias favoritas, mi favorita. Salió la mejor fragancia del 2023. La mejor fragancia salió. Nicho. Me gusta la tapa. Sí, qué madera. Muy buena. Aquí viene completamente diferente en papel. Sí, diferente en papel, diferente. Y en piel brutalmente cambia. Eso dura una eternidad. Muy buena. Déjala ahí. Ya le gustó, la se paró. ¿Esa es su favorita? El número nueve. Es que yo saco el número nueve. No me acuerdo el número de cuál era. ¿Salvatore? El nueve. Este, espérate. Este, el nueve. Ese fue. Fue el bacán. Ok, está ahí. Ese, no. Fue el bacán. No voy a acordar. Es que el tema. Gracias. Próxima fragancia. Ya quedan dos. Ok. ¿Cómo tú decifras? Identifica el olor. ¿Cuál perfume es? Yo sé cuáles son. Playa, mar. Completamente distinto. Es refrescante. Me gusta. Es completamente diferente a todos los demás. ¿En serio? ¿Sí? Bueno, sí es diferente a todos los demás. Para mí. Sí, comparando con los demás, sí. Sí, es diferente. No huele tanto madera, huele más. No se piensa en playas refrescantes. ¿Prayas? Un sasenal. ¿Sí? O primaire. Sí. Me gusta. No te huele a... Bueno, no te huele a... Pero me recuerda un poco también a los perfumes de los noventa. Estás, estás por ahí. Estás por ahí. Estás por ahí. ¿Qué? Es buena. Pero me gusta. Es buena. ¿Te gusta? Es diferente a los demás. Estoy pensando en el número que da, porque no me gusta también en todos los mismos números. No importa. Cualquiera. 8.5. 8.5. ¿Segura? ¿De esta? Ok. ¿Veis? Sí. Ok. Sí. 8.5. A mí me gusta para canter, no sé. Sí, lo es. Sí, lo es. O es. Armanico. Armanico. No, yo sabía que venía de los noventa o algo así. Armanico Parfum. 8.5 le encantó. A mí me encanta esta fragancia. A los hombres no les gusta mucho. ¿Por qué? Porque piensan que es una fragancia plural. Es plural. Es plural. Y piensan que es una fragancia para mujer. Que huele más a mujer que a hombre. Es totalmente diferente. Esto huele... Este es masculino. A mí me gustan mucho los perfumes. ¿Cómo tú lo pronuncias? Unisex. Unisex. A mí me gustan mucho. Yo tiendo a usar perfumes menos femeninos. Un poquito más masculinos. Pero yo no usaría esto. Yo no usaría esto. Es muy fuerte para ti. Muy fuerte. Yo lo huele masculino. Masculino. Sí, claro. El otro que yo te dije que huele más femenino. Este sí. Este no. El Donford. Un mineral femenino. Bueno, en fin. Eso es lo que hay. 8.5 Armani Code. Es que yo pienso en el mar. Yo pienso en el mar. Por alguna razón. Yo pienso en el mar. Aunque no voy a hacer el mar. Esa es la mental picture que tengo. Me gusta. Me gusta. 8.5. Vamos acá. Y la última fragancia. ¿Ah? ¿No te acuerdas los números que yo les puse a cada uno? Sí, me acuerdo. Los debimos apuntar. Porque ya no me acuerdo. Ya estás cogiendo, mamá, los que te gustan. Los más que te gustan están ahí. Los más que te gustan. Sí, pero había otro que me gustó. El día de hoy podemos seguir. Yo sé cuál. Yo sé cuál. Yo sé cuál. Yo sé cuál. La última fragancia que ella va a oler. Es una fragancia, bueno, de aquella abuela. Vale. Yo no me dejo influenciada por él. A él le puede encantar un perfume. Yo lo voy a decir. No me gusta. Sí, ella es bien sincera conmigo. Bien sincera. Bastante. Es diferente a lo demás. Bien diferente a todo. Bien, bien suavecita. Sí. Suave. Es suave, pero yo sé que se nota. Si tú piensas, vas a sentir como un arrojo leve. Vas a decir que es eso. Sí. No me gusta. Masculino, femenino, unisex. Unisex. Unisex, sí. Unisex, exactamente. Un poquito más hacia masculino. Sí, sí. Maderas. Yo siento que tiene algún tipo de planta. Lo tiene. Ahí está. Planta especia con alguna... ¿Tiene especia? Tiene algo dulce, pero que no es muy sweet. ¿Cítrico? No. No. ¿Te lo digo? No lo creo. No puedo pinponir. ¿Te lo digo? No. No. Va a cortar. Va al grano después. Ok. ¿Por qué? Porque yo pienso vanillo a lavanda con algo de boca. Sí. Sí. Ven a la lavanda planta. Y... Y está ahí. Todo el mundo lo usa. Yo no tengo un certificado de mi olfato. Yo tampoco. No sé. Yo tampoco. Dime. Canela. ¿Canela? Canela. Es dulce, pero no es dulce. ¿Será eso? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das del 1 al 10? Por ser dulce. Es un hombre. Es un hombre. ¿Te gustaría? Ay, es verdad. Tiene que ser un hombre. No puedo pensar en mí. Está bien. Es un hombre. Nueve. ¿Nueve? Sí. Guau. Porque es suave. No se apoderan. Es algo diferente. No sé. Me gustó. Me sorprendiste. Me gustaría que se lo pusieran. Me sorprendiste. Es un nueve. Ok. Leyó nueve a la fragancia. No me decepciones. No, no, no. No la conoces. No la conoces. Ella no la conoce. Aleixandria. Aleixandria. Aleixandria 2 de Streyjoff. Ahí está la fragancia. Es una fragancia que cuesta sobre 300 dólares para arriba. No, crack. Yo lo tengo en la mano. Espérate con el trago. A ver si te gusta. Esta fragancia es bastante cara y yo pensé que no le iba a gustar, pero a ver, le gustó. Le dio un nueve. ¿Te gustó, moño? ¿Te gustó? Yo pensé que no. Aquí tú vuelves más la canela ahí, ¿no? No, no. Yo la vuelo a la canela. Pues cada uno tiene, no sé, una percepción de olfato diferente. Para que tú veas como dos personas pueden oler. Y te gustó nueve. Pero si está aquí, no es lo mismo. Puede ser bien importante probarlo. Para mí me gustó. Bueno, llegó el momento de la verdad. Vamos. Tienes que escoger tus top 3 fragancias. Bueno, gente. Ella escogió sus top 3 fragancias de estas que tengo aquí. Yo no aguanto. Ok, yo te voy a dar. Tranquila. Yo te lo doy. La... Número 3. Ajá. ¿Cuál es? Sí. Cójala. Preséntala. La número 3 para ella. Armanico Parfum. ¿Le gustó esa? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué? No sé. Esa fragancia. Me da tranquilidad. Número 3. Igual es fuerte. Ok. Me gusta. Te gustó. Ahora, su número 2. La segunda. Ese, el segundo. La segunda que le gustó a ella. Su top. Ese es lo que yo le llamo un perfume alfa. ¿Por qué esto no se ve ahí? Ahí. Ese es lo que yo le llamo un perfume alfa. Yo sé que a todas las mujeres le gustaba. Sí, le gustaba a todas. Sí. A mí nunca ha fallado. Me aprendí. Nunca ha fallado esa frase conmigo. Nunca ha fallado. Tu número 3. Dior Home. Y la número 1 que a ella le encantó, de la que tengo aquí, sería, cógela. ¡Talá! ¡Alesandria 2 de Sherhoff! ¡Oh! Esa me impresionó bastante. La número 1, Alessandria. Gusto caro. Alessandria. Me gusta. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? El romántico y sexy, no sé. Aquí está. El del medio. El romántico y sexy es como una... Atrae a la persona. ¿Su top 3? Romántico. Alfa. Y da tranquilidad. Ok. Ya saben. En mi descripción. Ya saben para que tengan más o menos una... Una opinión de una mujer de los 3 perfumes que a ella, por lo menos, le encanta. Almanico Parfum, George Homme Intense y Alessandria 2 de Sherhoff. Despídete. Despídete. Adiós. No me adiós. Bueno, gracias. Suscríbete, comparte el video y ya se fue. Bueno. Bye.